La presidencia tomó medidas de seguridad relacionadas con el paro nacional, convocado por varios sectores para el próximo jueves 21 de noviembre, en las principales ciudades del país. Frente a este tema, algunos congresistas decidieron apoyar el paro. Apoyamos las marchas, apoyamos este mensaje pacifista que se le manda al gobierno nacional, que se nos manda también a nosotros como congresistas. Nosotros esperamos que esto sea un acto democrático, un acto que se haga en paz y un acto que nos ponga a reflexionar. Congresistas manifestaron que las medidas son demasiado represivas. Presidente Duque, no le tenga miedo a la protesta, la protesta será pacífica, los colombianos vamos a marchar tranquilos, no tenemos un afán destructivo, solamente queremos decirle, presidente, rectifique el camino. Finalmente, este jueves 21 de noviembre, colombianos de todas las regiones saldrán a las calles para manifestar su inconformismo con las medidas que ha tomado la administración de Iván Duque, principalmente en materia laboral, el salario mínimo y la reforma pensional.